Dile a ese bobo que madre el montón Yeah, teleco, tele, le metes, le saques letras y lo jueves ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Los que estabas escuchando en la intro es matemática, mi última canción Te la dejo en el display de acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Verti, espacio de acá, anda a escucharla Y después me contás qué onda Amigos, acabo de llegar de un buen día de relajación Estoy un poco quemado, no me afeité Estoy acá, flow natural Vine hoy a grabar la reacción de una Porque bueno, estoy ahí más o menos poniéndome al día Ustedes saben que se vienen unos días Meos atareados en la vida divertida Acá estamos estrenando la nueva Stringhouse Entonces ahí estamos complicados Pero lo que no estamos complicados es para escuchar la canción de hoy Y estoy hablando justamente de la nueva canción de Gabo El chamaquito junto a Jere Klein y a Elvay Acá en el canal de Gabo Que se llama Los Rockstars Que por cierto tiene casi medio millón de visitas en 2-3 días O sea, una locura La verdad que es un montón, me parece que está genial O sea, no hay nada que recriminarle a este estreno Y bueno, tenemos acá producción de Dacos Por lo que veo acá, dirección de Nap Si no me equivoco en lo que es el video Así que, perfecto, perfecto Yo diría que vayamos de una Que quiero escuchar a ver qué está pasando por acá Mándale nomás A ver qué onda, bro Ok Mucho espejo, papá Se Ok Oh Alto 0800, alto, bajo Ok Ok Yo soy Lulven Ok, pausa, pausa acá casi este primer minuto Que tuvimos un estribillo doble de Gabo con Jere Clay Y estrofa de Gabo Che, ¿qué onda con esta vida, amigo? Es como un... No sé, como un reggaetón ultra, mira, oscuro O sea, es como tenebroso, ¿no? Es medio seca la caja incluso Los bajos que entraron al principio Diría incluso que no se suelen usar tanto en el reggaetón Al menos desde mi experiencia Está bueno esto Déjame escuchar un rato más que le case el fla de la canción A ver qué onda Vamos para ahí No, no, no No, no, no Amigo Uy, amigo, bueno, flow Che, Gabo Bajó uno, bueno, flow acá El Gabo, ¿eh? Video, bueno, tenemos diferentes escenas acá De ellos con las chicas Veíamos al principio que estaban, digamos, en el espejo Ahí arreglándose y demás Como dando a entender que están Ya están de joda, ¿no? O sea, festificaba un atardecero Se ve el sol allá en la ventana O sea, están de joda hace rato, ¿no? Hay dos teorías O están de joda hace rato O la joda arrancó temprano Y qué duda que la joda arranque temprano Están de joda hace rato Sí, vámonos a Uh, que vete al ajo mío Oh Uh Ok Sí, va ahí Yo sé que te gusta este corte Cosa que su voz le da light Todo vestido en la corte Con la gente Tres como Mike Ando con el Gabo, mami ¿Dónde estáis? Todo rico, buena onda ¿Qué? Yo bendiga a tu Mike Por hacerte ese culo Me despecha con control Hasta con rulo En ti yo invierto todo lo que facturo Tú que eres duro Entonces, mami Yo te doy más duro Y a la ropa se quita Me besa Ok Tuvimos una parte acá del vibe Más cantada cuando entró Y después ya el fraseo Che, amigo ¿En serio? ¿En serio? Que este beat Lo pongo en mi top 5 De beat más raros Al menos que escuchamos En el último tiempo acá Reaccionando, ¿no? No, no relacionan raro Con malo Diferente O anormal Cosas así, ¿no? Raro de bueno A mí es como No sé Medio espacial a la vez Díganme a qué les hace acordar el beat Pero En serio Es Es flashero Es flashero Es flashero No termina de ser un perreo No sé, no sé Te juro que lo estoy descifrando, ¿eh? Lo que sí me gusta Que a primera escucha Lo noto como diferente Entonces creo que eso está genial Porque lo escuchaba un par de veces Y es un tema con mucha personalidad Bien Pará, pará, pará ¿Te está gustando la reacción? Sí, sí, sí Este es el Pará Pará nuevo Te dejo mi canal de música por acá No te olvides de suscribirte ¿Listo? ¿Ya está? Ok Sigamos con la reacción Hay como un burgeo No, 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 no a mí voy a hacer un corte acá voy a hacer un corte que quiero hablar algo que vengo escuchando acá estoy en primera reacción del día que estoy medio medio colgado es si son las 3 de la mañana pero era mi primera reacción del día quería contarles que me di cuenta me di cuenta también que prácticamente este último mes mes y medio dos meses cualquier canción en la que está jere klein está súper hypeada en cuanto a las visitas y al apoyo de la gente y si no me equivoco estaba viendo hoy justamente una página y el tío chart cl que siempre tiene estadísticas que estaba diciendo que jere klein en este momento es uno de los artistas si no me equivoco con chris mj y pailita creo que era que más canciones tenía en el top 50 de chile creo que los los tres tenían cinco canciones y a la vez en oyentes mensuales no recuerdo bien en qué posición igual pero pero bueno a lo que voy no o sea es increíble como el boom que está pegando a full día en mes y coinciden con esto pues hemos visto ya a jere klein en un montón de canciones en este caso con gabo y con el bye y nada es como que lo veo súper bien que ahora prácticamente todas las semanas hay un feed en el que está jere y creo que eso está genial porque está súper hypeado como lo que es el universo de él y bueno y las demás colaboraciones ejemplo no sé quizás esta canción la grabaron hace no sé tres meses pero sale ahora y está bien que salga ahora entendés es aprovechar los momentos y demás sigamos nomás los predijeron los mayas los predijeron los mayas los predijeron los mayas el vídeo es el vídeo es muy este tema eh la grabaron ahí ahí se escucha el beat solo amigo escuchen este beat que te transmite parece un ovni jaja jaja muy bueno boludo o sea raro raro bueno bueno gente estábamos escuchando los rockstar acá canción de gabo con jere klein con el bye siendo sincero no es una canción que me haya quizás vuelto vuelto loco así que diga a primera impresión como que me gustó un montón pero sí que tengo que reconocer que lo que digo o sea es diferente a lo que vengo escuchando y eso me parece que está genial y que desde un punto objetivo merece ser aclarado así que quiero que me cuenten ustedes qué onda con esta canción pero nada siempre me pasa lo mismo por ahí hay canciones que a primera impresión como que no me llaman tanto la atención quizás las escucho un par de veces y ya quedo totalmente mente prendido no sé si es el efecto de por así decirlo del reggaeton llamarle pero para mí es el efecto de de los beats incluso diferentes así que le voy a dar unas buenas oportunidades a esta canción la quiero escuchar un par de veces y pronto estoy por inaugurar una playlist así que atentos atentos por esta la podemos agregar y demás amigos sin más dilación comentá que luego todos los comentarios denle like al video sigan mi Instagram que está por acá arriba siganme en el canal de reacciones que está por acá abajo pero sobre todo siguen en mi canal de música que está flotando acá y nos estamos viendo a la próxima ok más vale chau 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 ch ¡Suscríbete al canal!